...de los equipos que participan en la Liga, Santi. Sí, en realidad aquí hay un partido que todavía falta la resolución final entre un gode cruz al Lorenzo, pero después están prácticamente todos al día, Nacho, con lo que fueron ayer. La victoria de Unión frente a Central 1-0 y el triunfo de Boca ante Banfield. Un Boca que tuvo muchas más llegadas que nivel de juego, pero lo terminó ganando bien. Ante un buen equipo como Banfield, que obviamente no tiene jerarquía. No se olviden que ayer en un momento en Boca entró el goleador de Banfield, Nilton Jiménez, que fue transferido durante el receso. El golazo de Edinson Cavani después del muy buen pase de Advíncula en la jugada individual del peruano para el 1-0. Y habrá que irse al segundo tiempo después que estamos viendo algunas llegadas de Banfield. Acá un remate de Rodríguez que se va por encima del travesaño. Y después otra acción más del equipo de Gustavo Munúa, que no pudo en esta media vuelta. Pero vamos a ver una macana de Aranda, la deja corta en su intento de pase al arquero Sanguinetti y lo aprovecha la bestia Miguel Merentiel. Qué angelados que están los delanteros de Boca. Porque mucho se habla de Borja, de Borja, de Borja en el fútbol argentino, pero Merentiel y Cavani están en un momento bárbaro los dos. Y eso que no son tan abastecidos durante el juego. Bueno, aquí Boca pudo haber aumentado, pero hablará sobre el final del partido a través de Javes Saralegui, que marca de esta manera, después del pase de Merentiel, su primer gol con la camiseta de Boca. Lo veíamos a Milton Jiménez primero. Y luego el gol de Javes Saralegui para el 3 a 0 definitivo. Boca venía de empatar dos encuentros frente a Defensa y Justicia. En Florencio Varela 2 a 2 venía de empatar contra Instituto de Córdoba. Ayer le ganó a Banfield y el próximo domingo va a estar jugando contra Barraca Central en la Bombonera. Está a 6 puntos, Boca, del líder Huracán, que este fin de semana va a estar jugando contra Racing su partido de la Liga Profesional de Fútbol. Una vez terminado el partido, habló Diego Martínez y esto fue lo que dijo. Lo dije en Instituto. No me gusta y no siento que esté bueno en el lugar donde terminamos la fecha pasada, en la tabla. Hoy nos hemos acercado. Puedo poner un montón de excusas o razones que nos han pasado y que a veces tienen que ver con cuestiones extra futbolísticas o cosas que han sucedido como perder la esencia de este equipo que es el mediocampo. Pero las excusas son para otro tipo de gente que pienso distinto. Tenemos que seguir creciendo. De visitante tenemos que mejorar. Bien, hasta el siguiente testimonio de Martínez. Cinco y media de la tarde, el próximo domingo, el partido entre Boca y Barraca Central. Esto lo decía a propósito de lo que les contaba, ¿no? Contra Defensa y Justicia dejó una mala imagen a pesar de haberse llevado algo. Contra Instituto ocurrió exactamente lo mismo. Después de ese partido, contra Instituto, Riquelme habló con el plantel, tratando de arengar un poco. No puede jugar Boca de esa manera. Y ayer, por lo menos, mostrando una buena faceta, una buena cara, en la Bombonera donde está invicto en el año, de la mano de Diego Martínez. Gracias.